Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Hoy vamos a estar haciendo un video donde voy a maquillarme, a hacerme un glam look Pero la diferencia es que me voy a ir más allá de lo habitual No voy a utilizar lo que utilizo siempre, lo que me encanta, por lo que doy la vida Hoy voy a utilizar maquillaje que tengo, nuevo, y jamás he utilizado por miedo Porque no creo en la marca o porque no he visto buenas cosas respecto al producto En fin, o sea, ¿saben la verdad? Es que no tengo una explicación para yo poder decirles ¿Por qué no he utilizado los productos? Pero bueno, algún día tenía que pasar, está bueno ya de que estén allí sentados Oyendo la conversación, así que hoy vamos a desempolvar los cajones Porque hay cosas que llevan años guardadas Y hoy las vamos a estar utilizando por primera vez Así que no se vayan porque ya comenzamos El primer producto que voy a estar utilizando es la base Normalmente ustedes saben, se supone que uno se ponga primer y tal Pero ya tengo la base puesta Entonces no me voy a poner ahora un primer Aunque tengo allí muchísimos que jamás he utilizado Porque ya tengo una capa de base puesta De otro video que había hecho que pueden ir a verlo Donde hice la revisión de esta base que tengo aquí Que de hecho es la que voy a utilizar como primer paso ¿Por qué? Pues porque nunca la había utilizado Esta es la primera vez que le doy Digamos que una probadita de mundo A esta niña es la Beyond Matte de Jane Ardell Así que bueno, ya la tengo un poco aplicada en la cara Pero me voy a poner aún más Porque mi amor Hay que darse con todo ¿Cómo se llama esto? El Stick Foundation De Anastasia Beverly Hills Estos productos Yo creo que yo los tengo por alrededor de hace dos años Y están nuevos de paquete Jamás los he utilizado Y lo cómico del caso Es que me parece Si mal no recuerdo Que hasta los descontinuaron Ya no los hay Resulta que ahora Anastasia Beverly Hills Ha creado una base Y al parecer pues bueno Dijeron bueno Si ya tenemos base Vamos a descontinuar El Contour Stick Igual que también otra cosa Que me llama mucho la atención Es que casi todas las marcas Están deshaciendo Están Se dirá deshaciendo Bueno en fin Casi todas las marcas Están eliminando de sus líneas Todo lo que sea base en crema O sea que no es ni la líquida Ni la de en polvo Toda la que es así como que en barra Casi todo el mundo la ha sacado del mercado No sé por qué Teoría conspirativa ¿Será que tienen algún componente dañino? Bueno En fin Vamos a utilizar Para iluminador El Banana Que es para Highlight Y voy a utilizar El Mink Para Contour Así que bueno Dios mío caballero Miren se los juro Oh my god Esto probablemente Este hasta echado a perder A lo mejor termino Y salgo de este video En emergencia ¿Quieren que les confiese algo? Yo nunca hago contour E iluminación Con base Siempre me lo hago con polvo No sé por qué Quizás sea por ahorrarme tiempo Porque siento que no hace sentido De que yo me tenga que hacer Todo el contour E iluminación Con crema Para sellarlo en polvo Y luego tener que Volver Volverle a pasar por encima Con más polvo De contour O sea con bronceador Y con iluminador No le haya sentido Al final es el mismo resultado La cara mía va a lucir idéntica A la cara de la que se lo hace con crema Y quizás por eso es que nunca lo utilicé Pero bueno Ay Dios mío Qué negro es esto Ay mi madre Cómo yo voy a blendear esto Que Dios me acompañe Y todos los santos me protejan Ay mi madre Esto es demasiado oscuro Bueno mi amor Oremos Y ahora me voy a poner El de Illumination Yo no sé el resultado de hoy Cómo será Qué va a pasar Qué va a suceder Puede ser un desastre Porque también Una cosa que no les había dicho Es que una de las razones Por la que nunca Había utilizado Muchos de estos productos Es porque Honestamente Es como que No creo en ellos O a lo mejor Son una porquería Así que vamos a ver Cómo salvamos esto hoy Mi amor Esto no Esto no difumina Mi madre En qué yo me meto Bueno ya Ahí está cediendo ya Ya está comenzando a ceder Ya pueden ir viendo La diferencia Se veía Súper oscuro En la barra Pero bueno Creo que me está llevando A un buen lugar Bueno ya Difumine El contour Y ahora con otra esponja Entonces voy a difuminar El iluminador Para sellar todo esto Voy a utilizar Este Loose setting powder De dermablend Que No es que sea Un producto malo Pero es que Honestamente Yo tengo Dos más Que son como que Bien mis favoritos Entonces esto lo probé Y dije Ok Pero me valió verga Pero bueno Por lo tanto Como no lo uso O No me gusta O casi nunca lo he probado Pues entonces Con el que me voy a hacer Tú sabes El Seillars Del carón Del rostrón Vamos para allá Ya con la cara sellada Pues entonces Puedo quitar Los excedentes Del polvo Para broncear El rostro Voy a estar Utilizando The bronze goddess Este Nuevo bronceador De Estil order Yo Soy Super fan Del Anterior Que de hecho Todavía se vende Pero este salió Nuevo Y es más Como que Mate Con Es como Más bien Como una fórmula Mineral O sea Es bastante nuevo Solo tengo hace un tiempo Pero nunca lo había probado Porque estaba ya Pues siempre utilizando El otro Y siempre Y siempre Y siempre Así que finalmente Creo que entonces Hoy Le voy A dar Su Oportunidad Entonces Vamos Entonces A ya Utilizar El bronceador Donde Quiero Pues oscurecer La cara Y es lo que les digo Ven como no hace sentido Para que Si ahora me tengo que Volver a meter 500 kilogramos De este polvo Oscuro Para que entonces Uno se lo hace Con la barra O sea No se Pero bueno Cosas del maquillaje Hay que vender Productos O a las compañías No les importa Y ya una vez Entonces Que usé El bronceador Pues entonces Ahora voy a regresar Al polvo Translúcido Para crear Un poco De lo que se le dice El baking Este De que tenga Uno Pues la cara Digamos Como que De cierta manera Protegida Por ser Algún tipo De caída De producto De la sombra O tal También Sirve para Reiluminar Un poco El rostro Y así Nos vamos a quedar Mientras Nos hacemos Todos los ojos Divinamente Así Como que La cosa Lo sabe El fantasma De la ópera Para los ojos Voy a estar Utilizando La paleta Riviera De Anastasia De Anastasia Beverly Hills Esta paleta Nunca La he Utilizado Salió Hace Digamos Que se yo Quizás Año y medio Fue la que salió Anterior Creo que a la paleta De Alisa Edwards Y la paleta De verdad Que les puedo decir Según lo que he escuchado No es una paleta mala Dicen de que de verdad Funciona Que estuvo muy buena Fíjense Si es Nueva Que tiene todavía Hasta el protector Todo Miren chicos Jamás Ha sido Utilizada Nueva de paquete ¿Por qué Nunca la utilicé? No sé Quizás En mi cabeza Loca La Digamos que Como que La El aliento Que yo me doy Es que me parece Como que tiene Muchos colores Similares a la paleta De Alisa Y como después Compré la paleta De Alisa Pues entonces Era nada más Utilizando la paleta De Alisa Y la paleta De Alisa Al punto de que Me olvidé Totalmente De esta Pero fíjense Miren cuántos colores Son digamos Que casi Idénticos Este 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 Y bueno Quizás así Ya pueden entender Por qué jamás La he utilizado Pero bueno Hoy Vamos a romper Ya Con ese hecho Voy a utilizar El color Coastline Como Mi Color De Transición Ahora Con Canes Que es El Púrpura Que está Acá Pues voy A buscar Un poco Más De lo que Es Profundidad Y Dimensión En el Ojo Ahora Solo en el Área Central Del Párpado Voy a cortar El Crease Voy a utilizar El producto Que siempre Utilizo Porque es El único Que tengo Para esto Y es El Eye Primer Que salió Con la Colección Galiza Y una vez Que ya corté Pues entonces Ahí Ahora Voy a utilizar Un metálico En este caso Me voy a ir Con Seychelles Que es Este que está Acá Que es como Un azulito Agua Un aguamarina Vamos a ver Cómo luce La historia Espero que bien Voy a utilizar Un packing brush Ahora Para iluminar Un poco La parte Entre Donde aplique La sombra Y Las cejas Pues me voy a ir Con Este metálico Mediterranian Que es este Que está acá Ya entonces Voy a remover Todos los excedentes De El Polvo Porque ya No imagino Que bueno Que vaya a haber Como más Fallouts Para la parte Inferior Voy a regresar A canes Y para la parte Interna Del ojo Pues entonces Voy a ir Con El color Seaside Que es Este gris Metálico Que está aquí Para iluminar Un poco En la parte Interna Como eyeliner Voy a utilizar Este de Iris Beauty Que honestamente Ya ni sabía Que yo Poseía Esto En mi Bolt Ni recuerdo Que hace Como hace Pero bueno Vamos a descubrirlo Ahora Como máscara Voy a utilizar El Inose Drama De Lancome Jamás No sé Ni que hace Pero bueno Esperemos Que sea buena De entrada Ya no me está Gustando La brocha Es como que No sé Tiene una forma Muy Digamos Como que Rara Como blush Voy a estar Utilizando El Jolly Blush Número 5 De Clearance Nunca Jamás Lo he Utilizado Primera Vez Esto Creo que No me acuerdo Si fue una amiga Que me lo regaló Porque trabaja Para la marca Y entonces No sé Pero yo dije ¿Para qué? Pero bueno Vamos entonces A darle Hoy Una probada A ver Que tal A lo mejor Quien quita Ya es buenísimo Así luce Es casi Como que Bien Clarito Coño Que rico huele Ni se ve Bueno Ahora si Más o menos Está levantando Un poco Como iluminador Voy a estar Utilizando El Sunset Aura Es un Loose Highlighter Saben lo que eso Significa Que es en Polvo Es de Anastasia Beverly Hills No recuerdo Con que colección Salió Creo que fue Con Riviera Si Fue con Riviera O sea Esto Lo tengo Hace Siglos Y la razón Por la que Nunca Lo he utilizado Es porque le tengo Pánico Al hecho de que Es un iluminador En polvo Entonces Eso me tiene Como que Y lo otro También Es que Me parece Que a lo mejor No es para Mi tono de piel No es para Mi color Yo siento Que esto Quizás Sería Un mejor Color Para alguien De piel Más Oscura Pero Bueno Vamos a tratar De no Utilizar Mucho Para que Pueda a lo mejor Quizás Funcionarme Así Así que Bueno A rezar Que no hay Más Nada Wow No está Feo Está O sea Es como Que muy Digamos Como que Muy Que se yo Muy Rose gold O algo Así Pero No 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 Me No Molesta Creo Que lo voy A utilizar Más Seguido Me Gusto Es como Taneado Para los labios Voy a estar Utilizando Un Labial Líquido De BH Cosmetics Este es En el Color Donde Está El Color Stephanie En el Color Stephanie Jamás Lo he Utilizado No sé Ni como Luce Pero Bueno Vamos A meterle Mano Y así Chicos El look Está Completado Solo Ahora Me falta Ponerme Las pestañas Postizas Cambiarme El pelo Y entonces Enseguida Regreso Para Analizar En general Lo que Probablemente Siga Utilizando Lo que Descubrí Resultó Ser una Gran Sorpresa Lo que Jamás Me voy A poner De nuevo En mi Cara Así Que Vamos Rápidamente A terminar Esos últimos Detallitos Y regresamos Para cerrar El video Y este Mis amores Es el resultado Final Ya me puse Las pestañas Postizas Que de hecho Tampoco Nunca Las había Utilizado Es como Que la Forma No era Mucho Como que Mi estilo Pero Resulta Que ahora Cuando Me las Pongo Estoy Viviendo Me las Estoy De verdad Tú sabes I'm Looking For Them Y bueno Pues entonces Nada Este pelo Tampoco Nunca Lo había Utilizado Lo tenía guardado Hace muchísimo Tiempo Esperando Una oportunidad Y siempre Decía Me lo pongo Mañana Al final Bueno Hoy fue El día Ok Bueno Definitivamente Tengo que decir Que si hay algo Que voy a empezar A utilizar Muchísimo Más Va a ser La paleta Me gustó Muchísimo Como siempre Anastasia Bebeli Heels Sorprendiéndome Cada vez Más Es una lástima Que no haya Probado Esta bebé Antes Definitivamente Esto es Algo Que seguiré Probando Hasta el Cansancio El bronceador De Essie Lauder También me gustó Muchísimo Otra cosa Que me encantó Fue el eyeliner Que utilicé Resulta Que era De color Es azul No sé Si ustedes Lo podrán Llegar a ver En cámara Y bueno Pues eso Me gustó Muchísimo El labial También está Bastante Aceptable Nada del otro Mundo Un liquid Lipstick Es mate Lo que si Tengo que decir A favor Del producto Es que a veces Estos Estos Labiales Líquidos Que tienen Terminación Mate Se secan Tanto Que literalmente Se cuartea Se craquea El labio Y con este No ha pasado El iluminador También Me está Encantando Yo Nunca lo utilicé Porque pensé Que iba a ser Muy oscuro Pero resulta Que está Bastante bonito Natural Es como que Se hubiera ido A la playa Muy taneado El blush También O sea Vamos Ya para Rapear Todo Solo lo que Quiero decir Es que En general Creo que Todo resultó Ser exitoso El tubo De contour La crayola Negra De Anastasia También Cuando me la puse Me asusté Porque vi que era Muy fuerte El color Pero blendió Maravillosamente En definitiva Todo creo que Estuvo bastante Decente Lo único Que nunca Jamás Volveré A ponerme En mi cara Me parece Que lamentablemente Va a tener que ser La base Porque es quizás Buena para el día a día Para una mujer Pero para drag No creo que sea El producto Adecuado De hecho Quizás ustedes No estén notando Pero yo aquí Me lo estoy viendo Perfectamente bien Toda esta zona Del bigote Es una puercada Una asquerosidad Es como que El producto No se adhirió A la piel Aquí también Puedo ver Algunos problemitas O sea Donde quiera Que está la base Sola O con el highlighter En crema Encima No funcionó Y eso es Algo muy importante Y es el último consejo Que les voy a dar Antes de que se termine El video Ustedes Si hay algo Que necesitan Para que su maquillaje Este impecable Es una buena base Porque como su nombre Lo dice Es la base Es el foundation Tú sabes Lo primordial Una base Mala Aunque después Más o menos Tú puedas salvar El resto del maquillaje Igual Se va a notar De que Tú sabes No está Como que bien hecho Como que no está perfecto Por eso Una base Que resulte Que funcione Que sea buena Es Digamos que Imprescindible Sobre todo Para el maquillaje Drag Que tiene que ser Muy intenso Que tiene que aguantar Mucho color Muchas horas Mucho sudor Así que por favor No importa El resto De los productos Que ustedes usen Al menos Para lo que es El primer paso O el segundo Que en este caso Sería la base Si siempre intenten Tener la mejor posible Yo les recomiendo Yo les recomiendo Muchísimo Dermablend Para base Para hacer drag También les recomiendo Los de Kryolan Que son estos Foundation stick Que normalmente Son los que ustedes Ven siempre Utilizando Las chicas De RuPaul Y bueno Si no utilizan Una de estas dos Pues entonces Al menos Traten de encontrar Una que sea Bien compacta Bien espesa Y asegúrense De que sea Lo más Full coverage Posible Así que Esta es la que Nunca volveré A utilizar Pero vuelvo y repito Solo para drag Porque creo que Para el día a día Si es una base Que pudiera funcionar Pero así entonces Ya despido Este video Me siento De verdad Muy feliz Porque al final Después de mucho tiempo Pude utilizar Toda esta amplia Gama de productos Que jamás Había probado Y literalmente Estaban llenándose De polvo En una gaveta Espero que les haya gustado El video Si fue así Me dejan saber Comenten Siempre Les contesto Regálame un like Comparte Suscríbete Y activa esa campana De notificaciones Para que nunca pierdas Cuando subo Contenido De estreno Entonces Nos vemos Muy pronto Si no estoy Por acá Búsquenme En mi podcast Que siempre tengo Contenido Nuevo Que no subo Acá al canal Y también recuerda Que te puedes convertir En uno de mis patrones Con tus donaciones Mensuales En www.patreon.com Slash Anika Lecler Chao Cos we dance In the night